Los familiares de un niño, señores, nueve años, nueve años, miren, le amputaron su brazo derecho, pobrecito, y ahora cómo trabaja luego con esta dificultad, eh, eso ocurrió en el hospital San Vicente de Paúl, allá en San Francisco de Macorís, denunciaron negligencia por parte del personal médico, averigüen eso, muy bien, averigüenlo, porque un niño de esa edad, señores, amputarle su brazo derecho es como llevarle prácticamente la mitad de la vida, porque cómo ahora el pobrecito se defiende, mírenlo ahí, eh, entonces dicen que hubo negligencia del personal médico, La joven Yuli Paulino, que es la hermana del menor, explica, que el niño fue llevado al centro hospitalario, señores, con la muñeca rota, oiga bien por dónde viene la cosa, con la muñeca rota, ok, entonces le colocaron un yeso, pese a tener una herida, Y posteriormente tuvieron que, entonces, amputarle el brazo, Paulino pidió a las autoridades, realizar una investigación, sí, Tele Universo al Día también pide esa investigación, a los fines de que se determine qué hubo ahí, realmente, existió negligencia por parte del médico cabecera, establezcan eso, mire, pobre muchachito, contra, Pues también se cayó, de, de la arriba de la casa, y lo llevaron al hospital, cuando lo llevaron, el doctor le puso un yeso, en el brazo, estando herido, y no le dejó para donde el yeso retirara, y después nos dijeron que había que cortarle su brazo. ¿No le tiraron placa antes de? Sí, le tiraron una placa, pero que en la placa no salió de que estaba cortado, ni nada, solamente que tenía la muñeca rota. Pero ellos lo revisaron, el niño en brazo, le dieron atenciones. No lo sé, porque no fui yo que lo llevé. ¿Cuántos días duró el niño en el hospital? Como ocho días. Ocho días. ¿Y de ahí qué sucedió? Entonces, después, allá mismo le apuntaron el brazo, o cómo fue? Sí, después nos dijo que había que apuntarle el brazo, porque el brazo ya no le servía, que ya el brazo estaba ahí de más, porque el brazo ya estaba dañado. Gracias. 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 Gracias.